Ya es un hecho. Tras ser aprobada en el Congreso por 95 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados y por unanimidad en el Senado, la ley de desmunicipalización será implementada a partir de 2018. Magallanes en algún momento fue considerada como candidata para ser región piloto en este proceso, pero esto no ocurrió. Bueno, yo lo lamento ampliamente. Como intendente hablé con los parlamentarios, hablé con la ministra y lamentablemente las condiciones y la voluntad de ser vanguardia en esta desmunicipalización no estaba. El intendente Flies lamentó que se produjera esta situación, asegurando que la desmunicipalización pudo ser parte de la solución a la crisis financiera que atraviesa la Corporación Municipal de Punta Arenas para brindar estabilidad a los establecimientos educacionales. Las leyes y los tiempos se pueden modificar por las voluntades y aquí es fundamental que las autoridades de la corporación, del municipio, las autoridades también y los dirigentes sociales se puedan sumar a un proceso que en general trae únicamente beneficios, tanto al rol que cumple el municipio propio y a una focalización de los recursos en educación. Cerro Navia, Pudahuel, Loprado, Coquimbo y Andacoyo serán las comunas a nivel nacional donde se implementará en primera instancia la desmunicipalización. Este proceso, que se realizará de manera paulatina, debiese concluir con el traspaso de todos los establecimientos educacionales, hoy municipales, en el año 2030.